buenos días muchachas hoy estoy aquí saludando las desde la tienda del 99 centavos hay muchísimas cosas muy bonitas vean y fruta fruta bien buena vean todo lo que hay para los niños para hacerle sus canastitas ahora que va a ser el día de pascua aquí se acostumbra a darles canastitas a los niños con juguetitos o dulces y aquí hay bastante miren yo las cosas que llevo ahí llevo fruta limones mangos chiles verdura pues de todo y ahí llevo lo que voy a comprar yo estos juguetes para las niñas unas tacitas que me gustaron vean todo está bien bonito vean los mangos están bien grandotes y cuestan 99 centavos en otras tiendas están a 79 centavos pero están más chiquitos aquí la verdad sale muy buena la fruta miren todo lo que hay ahorita para el verano vean esté llegando a la casa les muestro llegando a la casa les muestro lo que agarre yo acá este para que vean si conviene venir aquí porque también las cosas la verdad que sí son buenas no todas pero la mayoría si son cosas buenas este vean acá es otra área otra área vean las mancitas vean todo todo este nosotros bueno hoy esta vez le vamos a hacer unas canastitas a los niños este nunca les he hecho canastitas pero esta vez decidimos hacerle unas canastitas a mis niñas chiquitas y vean todo lo bonito que hay acá y vean todo lo bonito que hay acá todo todo vean vean para decorar la mesa vasos vean 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 que bonito verdad ahorita les voy a mostrar otra área donde tienen decoraciones vean dulces todo todo vean adornos para la casa vean como estos vean 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 todo eso todo eso hay aquí en la tienda del 99 centavos vean acá había muchas macetas hace unas semanas y ahorita ya no hay todo está todo se está acabando y están trayendo cosas nuevas me imagino vean 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 las canastitas vean todo esto es para decorar el jardín acá de este lado hay más vean ahí esta el palo de mi trapeador vean 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 que bonito miren para el jardín vean vean todo para el jardín que bonito verdad vean miren esto que bonitos están que bonitos están estos si están caritos cuestan 5 dólares 4.99 pero vean vean están bonitos para ponerlos afuera en el jardín pero si se me hacen un poquito caritos estos pero están bien bonitos vean 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 que bonitos dejen voy a ver si se prenden y ahorita les muestro no veo que prenda vean de este lado acá según se prende pero no sé no prende vean pero están bien bonitas vean para colgar están bien bonitas me llevaría estas porque acabo de tirar unas que ya tenía años y que ya no sirven y pondría estas mejor pero 5 dólares se me hace bastante vean la voy a poner en su lugar hay muchas cosas tan bonitas ay perdón vean les voy a voltear la cámara vean miren a el la semana pasada había unas flores tan bonitas no sé si las vieron en el video que les hice y costaban 2 dólares vean vean como este ramito de flores está a 1.99 vean y está bien porque no no está sencillo está muy llenito vean está muy bonito voy a ver si me lo llevo de todas maneras cuando llegue a la casa les voy a mostrar lo que compré acá para que vean que si hay cosas buenas aquí en esta tienda a mí me gusta venir mucho acá porque encuentro cosas muy bonitas me vine de este lado para enseñarles las flores pero nada más hay de estas están bonitas también porque tienen mucha vean están larguitas estas cuestan un dólar las que yo les menciono eran otras no sé cómo se llaman pero estaban bien bonitas las puse en la sala de mi casa y se ven bien bonitas vean todo lo que venden acá también todo lo que puedas lo que quieras aquí hay hay muchas cosas está muy surtida esta tienda y pues yo ya llevo mi carrito llevo mangos porque a mis hijas les gustan mucho los mangos llevo un melón un melón para para mi esposo y nopales vean vean lo que llevo ahí ahí ya tengo mis cosas y estoy llevando cositas porque les voy a hacer unas camasitas a las niñas y ya llevo porque ya a la mera hora ya no hay nada ya no hay nada todo se acaba y luego uno uno como ya es bien mexicano y se espera hasta la hasta última hora hasta última hora se se espera y ya no hay nada pero hay muchas cosas muy 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 bonitas muy bonitas para la casa vean llevo ahorita les enseñe las lamparitas pero creo que me hola muchachas este ya salí de las 19 centavos y vi y pasé rápido aquí a la tienda de hermos que está al lado y vean todo lo que hay sápagas vean vean esos todo esos hay y muchachas vean vean quedan muchas cosas yo ahorita ahorita no me pienso comprar zapatos porque ya me compre y ahorita ya no pienso comprarme, nomas para que vean que ahorita hay muchas cosas aquí vean hay muchas cosas está llenísimo llenísimo está pero vean 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 las coronas para decorar ahorita para primavera esta cuesta 23.99 bueno esta esta cuesta 22 dólares 29.99 vean la cuesta otra esta está bonita esta cuesta 22 igual vean esa hay muchas cosas muy bonitas pero ahorita voy a buscarle unas falditas que voy a hacer que voy a es que le encontré una faldita aquí a mi niña el otro día y me gustó como le quedaron y vengo a ver si hay más vean la ropa de niña y 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 muchachas buenas tardes las estoy saludando acá en el carro pase a echar gas porque ya no tengo y pase aquí a cosco y ahorita voy a entrar a la tienda a comprar leche y queso porque puede hacer una sopa de verduras con papas y queso y le voy a echar unos unas rajitas de chile que es para rellenar también le voy a echar esas rajitas y en caldillo de eji tomate a ver si al ratito les muestro cuando esté haciendo este la sopita este nada más es lo que voy a comprar aquí en cosco rápido pero ahorita estoy esperando acá en la fila para echar gas y ya me voy para la casa porque ya es tarde y voy a hacer una sopita a ver de todas maneras estoy llegando a la casa les voy a mostrar lo que compré en el 99 centavos este para que vean que hay cosas muy bonitas y pues que están económicas ahorita les muestro buenas tardes muchachas hoy les voy a enseñar cómo hacer una sopa de verduras le voy a echar papa queso fresco y unas rajitas de chile poblano ahorita voy a freír en la cebolla el ajo y el jitomate y cuando ya esté le voy a echar es de la la papa ahorita yo aquí ya tengo picado la cebolla y el jitomate y ahorita le voy a picar el ajo vean vean acá ya tengo picado el jitomate la cebolla y los dos ajos que están acá que se los voy a poner ahorita ahorita le voy a echar el aceite a la olla y le voy a poner la cebolla primero poquito aceite y le voy a echar la cebolla ya cuando esté bien sofrita la cebolla le voy a echar los dos dientitos de ajo igual picadito cuando cambia de color le voy a echar los dos ajos le echo primero yo la cebolla y después el ajo para que no se me vaya a quemar el ajo y no se amargue la sopa voy a esperar unos minutitos cuando la cebolla ya esté un poquito más frita para echarle el ajo ahorita ya le voy a echar el ajo son dos dientitos de ajo y se lo voy a poner acá y voy a esperar tantito igual que se fría el ajo para que le haga sabor y después le voy a poner los jitomates que ya están picados le tenemos que mover porque si no el ajo se quema vamos a esperar unos segundos más y vamos a echarle el jitomate el jitomate le vamos a mover y le vamos a echar el jitomate le vamos a echar el jitomate y le vamos a mover le vamos a mover y lo vamos a dejar un ratito ahí para que se fría ya cuando esté bien frito le vamos a echar las papas como ven acá yo ya tengo los chiles lavados bien limpios y los voy a cortar los voy a cortar en tiritas para echárselos al caldo que vaya a hacer ahí la sopita acá voy a picar los chiles los voy a cortar para echárselos a la sopita estos los voy a cortar a la mitad para que no estén tan grandes y quepan en la cuchara bien a todo esto ya se lo voy a echar ya cuando esté la papa casi cocida porque pues esto ya está cocido vean y igual voy a hacer lo mismo con este lo voy a cortar y lo voy a cortar así para que quepan en la cuchara que no estén tan grandes voy a seguir cortando los chiles acá como ven aquí yo ya tengo los chiles para echárselos a la sopita y también tengo mis papas acá ya están lavadas y ya las tengo aquí listas nada más ahorita estoy esperando a que el jitomate se fría bien ya para echarle este agua para echarle agua y echarle este la papa vean así va quedando vean ahí va ya se está friendo muchachas como ven yo aquí ya tengo los chiles picados para echárselos a la sopita ya tengo aquí la papa acá tengo la papa vean en trocitos y así va el jitomate ya se está friendo nada más le falta poquito después le voy a echar las papas y después cuando ya esté un poquito sazonada la papa también con el jitomate le voy a echar agua y después le voy a echar los chiles y al último el queso ahorita les enseño como ven aquí voy a picar el queso en cuadritos es queso fresco yo uso el queso panela y este está bien para ponerlo como en los caldos o para rellenar es el que uso también lo vamos a poner en cuadritos para ponérselos al último estos se los voy a echar al último vean en cuadritos ya los corte las papas ya tengo todo listo nada más estoy esperando el jitomate como ven aquí el jitomate ya está listo para echarle las papas se las voy a poner y le voy a mover las voy a dejar un ratito acá después le voy a echar el agua lo voy a dejar lo voy a mover bien y aquí las voy a dejar para que se sazonen un poquito con el jitomate y después le voy a echar el agua que ya tengo ahí vean ya está listo ahí nada más voy a esperar unos minutos y le voy a echar el agua muchachas ya está lista la papa ya la dejé unos minutos ahí ahora le voy a echar el agua y le vamos a mover 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 aquí yo le voy a poner un poquito un poquito de 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 nor tomate este tomate con sabor a pollo le voy a poner una cucharadita le voy a echar una cucharadita y voy a dejar a que hierva el caldito para después agregarle el chile poblano y después el queso lo vamos a dejar aquí a que hierva y le vamos a echar orégano a esta sopa le vamos a echar un puñito de orégano es lo que va a dar sabor a esta sopa ya si ustedes también quieren ponerle pasta o de lo que ustedes tengan como de esta pasta le pueden echar también pero si ustedes quieren nada más que sea de papa queso y chile también está bien yo ahorita voy a ver si le echo una poquita de de pasta o nada más que tengan las puras verduras ahorita les muestro así va la sopita ya está hirviendo ahorita ya le voy a poner más agua y ahorita la voy a tapar para dejarla hasta que ya la papa esté cocida para echarle el queso y el chile lo que está acá ya cuando la papa esté más cocida muchachas hace rato les dije que les iba a mostrar lo que compré en la tienda de 99 centavos y miren me compré esta tacita está muy bonita y aparte está muy gruesa me compré esta y esta es más chiquita están muy bonitas por un dólar 99 centavos compré esta velita que huele muy rico y me compré unos nopales porque casi siempre los uso para ponerle unos burritos a mi esposo de nopales con huevo compré chiles limones y un melón también compré ahí mismo mangos los mangos que compré ahí cada uno cuesta a 99 centavos y miren que grandotes están ahorita en las tiendas en otro lado me he fijado que cuestan 79 centavos o 60 centavos pero están muy chiquitos entonces estos los agarre porque están más grandes también otra cosa que agarre ahí fue esto les había dicho hace rato que voy a hacer una canastita para las niñas y miren les agarre estas palitas porque ya va a ser el tiempo de que salimos a jugar en la tierra en la arena y compré estas también les compré estas para hacer babos agarre cuatro por todas cuatro canastitas y cuatro de estas igual esto va a ser para hacer las canastitas aparte bueno compré dos veladoras ahí y compré esta bolsita para regalo esta me gustó mucho también compré manteles compré manteles unos verdes y otros rositas este compré manteles porque el mes que viene va a ser cumpleaños de mi niña y le voy a hacer una comidita y ella quiere que le haga este la fiesta del tema de cactus entonces ya estoy comprando cositas que voy viendo porque ya la mera hora cuando buscas ya no hay entonces ahorita que estoy viendo estos colores que voy a usar pues los estoy agarrando ya para cuando sea la fecha yo ya tenga todo entonces fue lo que compré fue lo que compré y pues ahorita les muestro más de lo que de cómo va la sopita vean muchachas ya el caldo o la sopita vean ya está hirviendo vamos a moverle el orégano es lo que le va a dar sabor a esta sopita vean aquí yo ya le voy a echar los chiles vean voy a echar los chiles ya le voy a echar los chiles y vamos y vamos moverlo igual los vamos a dejar otro ratito ahí y después le vamos a echar el queso les había comentado que si ustedes gustaban echarle pasta o sopa le podían echar yo le voy a echar una una poquita de de esta pasta de esta le voy a echar una poquita aquí la bolsa ya estaba la mitad y le eché la mitad de la mitad bien y le voy a mover y voy a dejar que que hierva otro poquito para echarle el queso vean la voy a volver a tapar y le voy a dar otros minutos minutos ya después le voy a echar el queso ahí lo voy a dejar por otros minutos muchachos también les quería mostrar estos cojines que encontré en la tienda de Ross vean están muy bonitos todavía no le quito la etiqueta pero vean encontré dos me gustan me gustan me gustan por las flores que trae porque yo les había dicho que en el 99 centavos había encontrado estas flores vean vean que bonitas y me gustó porque pues tiene un poquito de rosita tiene un poquito de rosita las almohadas y me encantó vean y las flores son de buena calidad están muy llenitas las hojas vean y ahí las puse ahí puse los cojines encontré dos puse uno allá y el otro acá vean ahí está y así se ve me gustó como quedaron porque nada más tenía las flores ahí y quería como otro toque de rosita y pues ahí vean así quedó me gustaron muchísimo muchachas ahorita estoy esperando nada más que se cosa un poquito más la papa para echarle el queso y pues ahí ya espera nada más que llegue mi esposo para comer también tengo un poquito de comida que ayer hice pero dijo mi esposo que quedó muy picoso y este no comió tanto pero a lo mejor es lo que vamos a volver a comer y pues por eso hoy hice la sopita para que pues coma poquita sopita él también y un poquito de guisado del de ayer y así completarle ya si quiero unas quesadillas pues también las hago y esa va a ser nuestra comida del día de hoy espero y les guste este video y se suscriban a mi canal le den like para que les deseamos más muchachas acá ya está cocida la papa y ahorita ya le voy a echar el queso fresco que cortamos en cuadritos vean todo 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 el queso se nos quiere ir y le vamos a mover y ya la sopita está lista porque pues el queso no necesita cocerse verdad pero así quedó la sopita ya la probé de sal se acuerdan que le eché una cucharada y media de nortomate y le eché una poquita de sal porque le faltaba ahorita ya la voy a dejar yo creo unos 5 minutos a que hierva a fuego lento y ya le voy a apagar y les muestro ya cuando vayamos a comer miren muchachas como están los mangos de grandotes y me agarre una caja la verdad mis niñas les gusta mucho el mango y pues por eso agarre no agarre más porque yo ya tengo aquí en la casa unos mangos también pero mire están bien grandotes